Muy bien, vecino, vecina, ¿sabe usted cuál es la principal razón de la atracción turística en nuestro país? La gastronomía, indudablemente la gastronomía. Que hay que agradecerle a Gastón es cierto, pero hay virtudes, hay virtudes que sobresalen. ¿Sabía usted que en el mundo existen 5.000 variedades de papa? Es increíble, ¿no? Pero en nuestro país de esas 5.000, 3.000 variedades de papa hay en nuestro país. ¿Qué no se puede generar a través de la gastronomía con la papa? Y sus 3.000 variedades que existen en nuestro país. Es espectacular. Vamos a ver este informe. Y después de esto, por favor, no me digan que la papa alguna vez podría estar ausente de cualquier mesa. La papa peruana es símbolo nacional. Vamos a ver el informe. No hay duda que la papa es uno de los aportes del Perú al mundo. En nuestra tierra contamos con 3.000 de las más de 5.000 variedades que existen en todo el planeta, convirtiendo así a este tubérculo en un producto tan versátil que está incluida hasta en las recetas de las más variadas cocinas a nivel mundial. La papa es el cuarto producto alimenticio más consumido en el mundo. Es cultivada también desde hace 8.000 años en América del Sur y fue uno de los alimentos más importantes en el periodo incaico, en que se desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarla. En la actualidad, este tubérculo tiene una amplia gama de aplicaciones, tanto industriales como domésticas, en guisos, zancochados y frituras. Así podemos degustarla también en purés, cremas, soufflés, croquetas y tortillas. ¿Y por qué denominamos a la papa como un producto auténticamente nacional? Según investigaciones publicadas en un artículo reciente, podemos visualizar una respuesta a la incógnita del origen de la papa. En dicha investigación se utilizaron análisis genéticos de especies silvestres y variedades nativas recolectadas a lo largo y ancho de los Andes. El artículo llega a la conclusión de que hubo un punto de origen único de las papas cultivadas en el lago Titicaca, al sur peruano, desafiando de esa manera teorías previas sobre su origen en otros territorios. El origen de las papas cultivadas se remonta a las variedades nativas desarrolladas por los agricultores precolombinos, a partir de especies que crecían en estado silvestre. La evidencia arqueológica sitúa los primeros indicios del cultivo alrededor del lago Titicaca hace unos 7.000 años, centrado en un grupo de aproximadamente 20 especies silvestres morfológicamente similares relacionadas con el complejo Solanum brevicaule, distribuidas desde el centro del Perú hasta el norte de Argentina. Y para que sepan todos que esa papa que se pasea por todas las cocinas del mundo es papa roja y blanca. Espectacular, ¿no? Se convencieron que la papa peruana es líder en el mundo, es uno de los atractivos turísticos de nuestro país. Tenemos que irnos, nos gana el tiempo, pero no me voy a ir sin antes hacer unos saludos. Primero, a mi sobrino Tefo. Mi sobrino Tefo esta semana ha cumplido 9 años de edad. Y quienes están felices son su papá, el buen Carpalli, su mamá, Erika, sus abuelos, la señora Isabel, la familia, sus tíos, Grace, Carlos, es decir, y sus primos. Todos están felices. Muy bien, Tefo. Pero Tefo, hazle caso a los padres, a tu mamá. Ellos saben porque te aconsejan lo mejor para tu vida. Un fuerte abrazo, Tefo. Y el otro abrazo se lo quiero extender a la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa ha estado de aniversario y de verdad que si hace unos momentos presentamos la papa como un atractivo turístico, quienes vienen a Arequipa no pueden dejar de degustar la Ocopa Arequipeña. Y la Ocopa Arequipeña está hecha en base de papa. La papa, y qué importante es esto, pero nadie puede degustar una buena Ocopa Arequipeña si no tiene a su lado un buen anisado. Si no tiene a su lado la música tan peculiar que identificó una época e identifica Arequipa en la voz de los dávalos. Hasta la próxima edición. Permiso. ¡Vamos otra vez, Avilés! 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 Recio Cholo Arequipeño, orgulloso como el Misti Recio Cholo Arequipeño, orgulloso como el Misti Recio Cholo Arequipeño, orgulloso como el Misti